¿Cómo están Familia Malex? Pues yo aquí haciendo corajes Como se dan cuenta, estoy afuera, ando en el coche Es que traje a mi mamá porque se va a pintar el pelo y a hacer un corte Pero Familia Malex, qué horror De verdad, por eso ya no me gusta salir Y mucho menos manejar Familia Malex, qué horror No saben el coraje que acabo de pasar ahorita Aquí en el lugar donde estoy hay muchísima, muchísima gente Bueno, no sé si es por el horario Pero hagan de cuenta que no hay lugar para estacionarse Así todo el mundo llega y se estaciona en doble fila, ya saben En lo que salen otros coches Digo, X, ok, todo el mundo lo hacemos Pero, hagan de cuenta que yo ya dejé a mi mamá en frente del lugar en donde se corta el pelo Y me hice para atrás, dije, bueno, en lo que hay un lugar, yo me espero acá El estacionamiento de este lugar está abajo, está en la parte de abajo Pero dicen que ya van varias personas a las que saltan ahí Por eso no me gusta bajarme Entonces dije, bueno, yo me espero, no hay bronca Si alguien sale yo me muevo y ya, ¿no? Lo importante es que mi mamá se bajara del coche y que ya se fuera Porque ya iba a ser la hora que le tocaba de su cita Para no hacerles el cuento tan largo Yo estaba estacionada, hagan de cuenta, sí, en doble fila pero sin estorbar Entonces había una señora que iba subiendo en su camioneta Hagan de cuenta que para entrar aquí hay una subida Ah, pues la señora a fuerza quería meterse A fuerza también quería meterse Ya no había lugar ni para meterte en segunda fila Entonces yo estaba, les digo, yo estaba pegada, estacionada entre dos coches En donde no estorbaba, en donde si cualquiera de esos coches querían salir Yo me movía tantito y ya salían Y estaban dos lugares vacíos pero de discapacitados Ah, pues no, la señora estaba duro y dale Gritándome bajo la ventana, gritándome, diciéndome Es que ¿por qué no te metes? Es que métete O sea, al principio como que no la entendí Dije, ¿qué? Es que métete Y yo, ¿por qué me voy a meter? O sea, pero como que yo no entendía O sea, yo decía, ¿cómo me voy a meter? Y todavía le dije, es que no me voy a meter porque son lugares de discapacitados Pues tú métete Son para la gente mayor de edad No sé, no sé qué tanto gritaba Perdón, me fui a comprar algo a Starbucks porque no he desayunado Entonces me tuve que bajar corriendo a comprarme algo de desayunar Porque miren, me tengo que tomar mis pastillas Que traigo aquí que son unos probióticos Que me manda mi gastro Y esos son súper importantes Y si no, ¿cómo no me los puedo tomar? Entonces, miren, no les enseño el nombre Pero vienen aquí en esta Y yo los guardo aquí Y caben así, perfecto Entonces, como les digo, tengo que Miren, caben así súper bien Pero les contaba de esta vieja que se puso toda loca Ah, creo que no les conté, ¿verdad? Y no sé qué tanto estaba diciendo Que de repente le digo al viene, viene al poli Le digo, ¿qué tanto dice? Es que no le escucho Y dice, no, pues está diciendo que usted se meta Le digo, ¿pero a dónde? Al de discapacitados Y dice, sí Le digo, ¿por qué me voy a meter? Y me dice, ¿por qué ella se quiere poner en donde usted está? Y yo así, ¿es en serio? Y me empieza a gritar así de Es que métete, métete Porque ahí es tu arbas Perdón O sea, ¿por qué me voy a meter en un lugar de discapacitados Si yo, gracias a Dios, no estoy discapacitada? Y esos lugares son especiales para la gente Que de verdad los necesitan Se puso bien loca la babosa Perdón, familia Malex Pero es que eso a mí sí me da mucho coraje Porque a fuerza quería meterse en donde yo estaba Porque ella se quería bajar O sea, yo dije, no, pues que ella Y cada vez le igual viene, viene Pues que se baje ella al estacionamiento O sea, ¿por qué tengo que hacer yo lo que ella dice? ¿Y por qué me voy a meter yo Para estorbar en una cajón de discapacitados Cuando yo no tengo ningún problema Y que de verdad puede llegar alguien y necesitarlo? Ay, no Hice un coraje, familia Malex Total que la tiré de a loca Le dije, ay, sí, señora Perdón, le dije, ay, sí, señora Ya, cállese Me dio mucho coraje, familia Malex Mucho No se vale que la gente es así de grosera, pelada Está escupida el coraje Y ya no sé qué demonios Y sí creo que ya terminó metiéndose A un lugar de discapacitados Qué horror ¿Qué tal, familia Malex? ¿Cómo están? Hola, familia Malex ¿Cómo están? Bonito día Bueno, hoy es jueves 2 de noviembre Y hoy no vinieron a trabajar nadie No vino Clemente Ni la persona que hace el aseo Mi mamá siempre les da este día Para que puedan ir a visitar A sus familiares Y tampoco vino la persona que hace la comida Vamos a hacer la comida nosotros Ahorita terminamos de designar Entonces vamos a lavar trastes Y luego ya no podemos hacer la comida Prácticales ¿Qué película estábamos viendo en la comida? Más negro que la noche Una de mis películas favoritas de la vida Solo que ¿Cómo habría sabido que el vestido estaba en mi cuarto? Pero espera, espera, espera Y después tengo que ver Hasta el viento tiene miedo Y después El libro de piedra Y después Veneno para las hadas Pero Es que se no está ahí La tengo que buscar Son las Tres Una, dos Tres Las cuatro películas favoritas mías De terror mexicanas De aquella época O sea, me encantan esas películas Porque la de hasta La de más negro que la noche Sacaron una nueva Hola Hola Ay, perdón Yo pensé que gustaba No, muy bien Sacaron una nueva Que esa No me No me molestó No Esa no me encantó La que me gustó Un poquito más Fue la de hasta el viento tiene miedo Que hicieron también La segunda parte No la segunda Hicieron una Nueva De hasta el viento tiene miedo A mí me gusta más la original La más reciente No me molesta Me gusta Pero no O sea, nada que ver con las originales La del libro de piedra Es buenísima Pero son como de los setentas, ¿no? Hasta el viento tiene miedo Es del sesenta y ocho Ahí están los años El libro de piedra Es del sesenta y nueve Y Más negro que la noche Es del setenta y cinco La del libro de piedra No me A mí me da un pavor Pero pavor O sea, hay un niño Que da miedo O sea, de verdad Cuando Hay una parte de la película Que se ve el niño Bueno, casi me da diarrea Está muy buena Todas estas están buenísimas Si no las han visto Veanlas, de verdad Están en YouTube Yo las estoy viendo en YouTube Están completas Y se ven súper claritas Pero ya Me calienta A mí no me gusta A mí sí No, a mí sí A mí lo que me gusta Es ver las Las chavas de esa época Cómo se vestían Y Sus peinados Aparte Súper bonitas O sea, eran viejas Bien bonitas Y sin Y sin La verdad Y sin hacerse arreglos O sea, no eran así Súper operadas Como ahora Es que no entiendo ahora Digo, cada quien Está padre, ¿no? Pero Muchas se operan Son muy bonitas Y se operan Y se hacen feas Ah, sí Sí, porque se ponen botox Y eso, ¿no? Sí, o sea, se rellenan todas O sea, yo sé de muchas Bueno, muchas artistas Muchas cantantes Que son preciosas O sea, que no necesitan De verdad nada Y con tanta cosa Que se meten Se hacen feas O sea, siendo tan bonitas Y por ejemplo En esa época Pues todas esas mujeres Eran súper bonitas Y sin arreglos Serían guapísimas Guapísimas Tenían una piel Pero así hermosísima Pero bueno, cada quien Cada quien usa su dinero Lo que quiere Y si a ellas les late Pues bien por ellas Qué bueno que se lo hagan Está de pelos, la verdad Bueno, me pidieron La receta del risotto Porque lo hicimos Hace como Tres o cuatro videos Hicimos un risotto Entonces Hoy voy a Enseñarles Cómo lo hacemos nosotros Algo súper sencillo Súper rápido de hacer Y con poquitos ingredientes Lo pueden hacer Bueno, en primer lugar Le ponemos un poquito De aceite Y también Le vamos a poner Un poquito De mantequilla Yo tengo aquí Cebolla picada ¿Sí se ve? Cebolla picada Y ajito picada Tengo dos porciones Porque vamos a hacer Dos cosas diferentes Y lo dejamos ahí En la cacerola Como por unos Cuatro o cinco minutos Igual le mueve Para que no se vaya A quemar Ok, después Vamos a poner el arroz Yo no pongo medida Únicamente lo que hago Es que pongo Una camita Y arroz En toda la cacerola Hasta que se tape Todo el aceite Listo Pues ya Lo único que hago ahorita Es mover el arroz Lo dejo ahí Por unos minutos Y ahorita les digo Que sigue Esto es opcional Nosotros le ponemos Pero igual Si no lo ponen No hay problema Vino blanco Compramos esta presentación Que es el Tetra Pak Entonces yo lo que hago Es que le pongo Pues medio vasito Un poquito más Cuidado No va a saltar Boris ¿Qué pasó mi hijo? ¿Te espantaste? Así lo dejamos Hasta que se consuma El vino ¿Saben por qué Me gusta esta presentación? Porque igual Lo que le sobre Pues ya lo tapan bien Y ya lo guardan Para otra ocasión Y de la otra forma Luego no le puedes poner El corcho A la botella Entonces Yo prefiero esta presentación Ok Ya se consumió el vino Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es que Vamos a ponerle caldo ¿Se acuerdan? Que hicimos caldo Para Boris y para Pandora Para que comieran Bueno Pues ese caldo Lo vamos a utilizar Para hacer nuestro arroz Se ponen caldito Hasta que cubra El arroz Y bueno Ahorita aprovechamos Para ponerle un poquito De menor suiza Yo le pongo Dos cucharaditas Revolvemos Y bueno Esperamos A que se consuma El caldo Cuando ya se vaya A consumir No va a ser totalmente Seco Antes de que se consuma Totalmente Le ponemos más caldo Yo tengo Aproximadamente Dos litros Aquí De caldo Que guardamos Que es más o menos Lo que vamos a ocupar Para que ya quede Nuestro risotto Ya bien cocido Tienen que mover De afuera Hacia adentro Despacio Para que no se vaya a batir Se dan cuenta Ahorita ya se terminó El caldo Y es momento De ponerle un poco Más de caldito Hasta que cubra El risotto Y bueno Seguimos haciendo eso Hasta terminar el caldo Como en general Ya con los dos litros Ya queda bien cocido Y al final Lo prueban A ver que tal está Si ya está bien cocido O si le falta un poco Yo les recomiendo Que tengan un poco más De dos litros de caldo O si les hace falta Pues ya le ponen Un poquito más ¿Qué guardas? Ah la comida Para que no se quede afuera Porque Se puede echar a perder ¿Y qué creen familia Malex? Que hace rato Tuvimos que salir De emergencia Salimos corriendo Entonces No nos dio Tiempo De enseñar Cómo Terminar el arroz Alex Cómo quedó El risotto Pero ya lo probamos Y pues Estaba rico No, no, no Estaba delicioso Ay, tienes tu ojo Como rojo Sí, es que me duele mucho Porque traigo inflamada La corna otra vez Traigo mucha molestia Sí, te ves con el ojo rojo Sí, me duele muchísimo Entonces ya Me hacía poner la cortisona Pero Me duele Para parpadear Me duele muchísimo Muchísimo Siento Hagan de cuenta Que se siente como si Trajera una piedra Dentro del ojo Entonces me duele mucho Una pestaña Pues yo siento una piedra Ya ni la pestaña Entonces me duele mucho Sí Pero bueno Yo ni mos Pero no El arroz le quedó bien padre Le quedó delicioso Alex De hecho Mi mamá te dijo Que te había quedado Súper rico A mí me fascinó Yo me lo acabé En tres patadas Y aparte hizo alambre Y también te quedó bien ¿Me duele a la chera? Ah, sí Pero sí siento que me quedó Un poquito salado Porque se me pasó Un poquito de la sal No, no, no Como que Hijo, sentí que No, estaba delicioso También Ahí se le pone Pimiento Pero a los tres colores Le pone tocinito La carne No sé Le pone mil menjurjes Que yo no sé Pero le sale Súper, súper rico Comimos bien rico A mi papá Le encantó el risotto No dejó nada Pero ¿Para que ahorita Les enseñes o qué? Es que se ve feo Porque ya está todo frío Les voy a mostrar Ah, bueno, está frío Pero no se ve muy rico No se ve muy agradable No, sí se ve agradable O sea, no se ve como Cuando está recién calientito Y hecho Pero se ve rico O sea, ya está delicioso Vaporcito y eso Ajá Déjenme muestro Cómo se ve Miren, o sea Vean todo lo que nos hemos comido Sí Ustedes digan Si no nos ha gustado Pero sabe rico Está delicioso Y calientito sabe rico Claro Y mañana seguro Nos vamos a acabar Así que Seguro en la mañana O sea, yo siempre que Alex hace Yo me acabo el resoto Me encanta Me encanta Cómo les sale Háganlo Fumiliano Alex Ya les dejo la receta Alex Háganlo Van a ver cómo les va a encantar Se los juro Y ahorita son frío Que me encanta Prefiero que haga frío Pero sí Hay que estar todos tapados Porque nos estamos congelando Hay una mosca Me estoy moscando Sí Es que yo estoy muerta Y no me he dado cuenta Ya estoy podrida Quiero hacer una aclaración Para esas personitas Que juran que me odio Y que no me quiero Y que me insulten Que pueden esperar De mí los demás Hay algo Que se llama Humor negro Es algo que Alex y yo Tenemos Y que es una de las cosas Que nos Que nos hacen Que tenemos en común Yo toda mi vida He manejado el humor negro Así soy No, y toda la vida Ha sido así Siempre 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 Esa es tu esencia Tu forma de ser Toda la vida Igual yo Igual él Por eso los dos Congeniamos súper bien Porque tenemos Muchas cosas en común Y el humor negro Es una de ellas El humor negro Es ironía Es sarcasmo En contra tuya En contra de quien tú quieras Es ironía Y eso no quiere decir Que yo no me quiera Tan es así Que les digo Que soy Una excelente persona Soy una excelente abogada Por aquellos que decían Que yo nada más Sabía lavar bien Los trastes Si hay algo que se hace Es muy bien Es lavar los trastes Me encanta Que los trastes Queden súper bien Y no quiere Y eso no quiere decir Que si una persona Se dedica a lavar trastes Sea algo malo Entonces Rapidísimo Ya va a acabar Soy una excelente persona Soy una excelente abogada Soy una excelente amiga Hasta ahorita Creo que he sido Muy buena hija Espero que sea Una muy buena Novia prometida Futura esposa Pero también Soy muy buena Enemiga Entonces Usando el humor Negro Nada más Era todo Pero Y a toda mi familia Malex Hermosa Maravillosa Que también saltaron Por nosotros Híjole Los adoro De verdad De verdad Gracias Porque ustedes Si nos conocen Si nos conocen Y saben lo que somos Déjame ir rápidamente Antes de despedirnos Decirle a la familia Malex Que deben de ponerle El caldito Así Cuando se consuma El caldo anterior Que pusieron Cuando se consuma Le van poniendo Más caldo Así hasta que Este cocido Su risotto También tengan cuidado De no pasarse Porque igual Si le ponen Demasiado Y siguen Revolviendo Pues se puede batir ¿No? Y creo que Me pasó por Salir corriendo No Pero no se sabe Está bien rico Está bien rico Pero este Si sabe rico ¿Verdad? Sabe rico Se lo recomiendo La verdad De verdad Háganlo Perdón Antes de que se me olvide Antes de que se me olvide Saben que También nosotros Luego le ponemos Este Unas rajitas De chile poblano Y sabe bien rico Inclusive Hasta unas Flores de calabaza Este le da otro sabor Sí Sabe muy muy rico Pero esta vez No me dio tiempo Ya Y también alcachofas Alcachofas Sí También Inclusive también Este champiñones Pero lo que pasa Es que salimos corriendo Y aparte Familia Malens Cuando yo les hice el video Hace rato Eran las 3 de la tarde Tenía que entregar La comida a las 4 Entonces estaba como loco Por eso fue que No le puse nada De 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 otros sabores ¿No? Se fue bien rápido el día Pero de verdad Familia Malens En serio Ya les dejó la receta Háganlo No se van a arrepentir Les va a fascinar ¿Sabe? Bueno Me encantaría que probaran El que Alex hizo Se los juro que está delicioso Pero háganlo Y al final Igual le pueden poner Tenito queso parmesano Hay uno que es mozzarella Que es como Como seco Como rebanado También sale súper rico Yo tengo que doblar ropa Porque nos tocó lavar Ustedes no están para saberlo Ni nosotros para contarlo Pero nosotros lavamos los jueves ¿Por qué? No lo sé Pero lavamos los jueves Yo tengo que editar Yo tengo que editar A la mañana Yo doblar ropita Y ya son las 12 de la noche Y a mí me duele mi ojito Hola Me duele mucho Pero no importa Estamos vivos Estamos sanos Y estamos bien agradecidos Con Dios Con nuestras familias Con ustedes Estamos felices Y estamos contentos Y pues ya Echarle más ganas Porque ya Muchos de ustedes Ya nos dijeron Que están emocionados Por los vlogmas Vienen los vlogmas Y Mañana viene Clemente Mañana los voy a grabar Como vamos a quitar Todo lo de Halloween Entonces Vamos a tener cosas que hacer Familia Malek Los quiero mucho Perdón por mi cara Pero me duele mucho Mi ojito Cuídense mucho Los queremos mucho Y nos estamos viendo Muy pronto En el siguiente vlog Hasta luego Bye Bye Bye